Buenos días, lunes 10 de junio, una peregrina holandesa ha muerto tras ser atropellada cuando realizaba el Camino de Santiago en la provincia de León. Ha ocurrido en este tramo de Fresno del Camino. La mujer de 63 años fallecía en el hospital y la compañera con la que viajaba está gravemente herida. El conductor del automóvil que las atropelló dio negativo en alcohol y drogas. El sábado se constituye en los ayuntamientos, pero los de Segovia y León tendrían que hacerlo más tarde si prosperan los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El PSOE pide explicaciones al PP ante la denuncia anónima contra Mañueco por presuntas irregularidades en las primarias de los populares de 2017. El PP anuncia acciones legales penales contra imputaciones calumniosas. La Comisión de Bioética de Castilla y León lleva 17 años asesorando en conflictos éticos que surgen en el ámbito sanitario. Su decisión no es vinculante, pero ayuda a tener otra visión. Solo tres ayuntamientos han regulado el uso de los patinetes eléctricos. El Procurador del Común ha pedido al resto que se apliquen y también lo hagan. La inestabilidad va a ser lo más destacado de este lunes. Habrá intervalos de nubes que podrían dejar algunas lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas sin cambios o un descenso. Se acaban los adjetivos para calificar lo que ha conseguido Rafa Nadal en Roland Garros. Lleva 12 títulos de 12 finales disputadas en 15 años. Es increíble. Solo quedan cinco días para que se constituyan los ayuntamientos tras las elecciones de mayo y los partidos apuran las negociaciones en un panorama muy incierto. Las cosas solo están claras en dos de las nueve capitales de provincia de Castilla y León y en otras dos, varios recursos judiciales podrían retrasar la formación de la Corporación Municipal. Con la excepción de Soria y Zamora, con las mayorías absolutas de Carlos Martínez y Francisco Guarido, la composición de los ayuntamientos de las capitales de provincias está aún en el aire a seis días de que se constituyan los consistorios. En Segovia hay incertidumbre hasta por la fecha, ya que un recurso presentado por ciudadanos por un fallo en el recuento de votos puede retrasarlo todo hasta principios de julio. Todo apunta a que la socialista Clara Luquero mantendrá la alcaldía, aunque depende de las negociaciones que lo haga en minoría o con el apoyo de Izquierda Unida, Podemos o incluso de la formación naranja. También podría postergarse la constitución del Ayuntamiento de León, por otro recurso judicial con el que está en el aire si Vox tendrá un concejal y con el que podrían alterarse las mayorías, que si no hay cambios otorgarían el bastón de mando al PSOE. En Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el más votado con su plataforma, por Ávila, ha convocado a todos los grupos para conocer sus posiciones de cara al pleno de este sábado. En Valladolid, Oscar Puente podría dejar de lado a los que hasta ahora le han sustentado en la alcaldía. El regidor socialista sopesa gobernar en minoría tras romper las negociaciones con Valladolid toma la palabra. Mientras en Palencia, Burgos y Salamanca, todo está a expensas de los movimientos que haga Ciudadanos para inclinar la balanza hacia el PP o hacia el PSOE. Sorprende el fenómeno del nuevo partido que gobernará en la capital abulense. Por Ávila no tenía representación en el consistorio y el pasado 26 de mayo se quedó a dos concejales de la mayoría absoluta. Ese éxito le está haciendo además crecer en simpatizantes y afiliados. Desde por Ávila afirman que la acogida que han tenido entre los abulenses no ha podido ser más satisfactoria. Añaden que la campaña electoral fue un termómetro perfecto para saber que los ciudadanos querían un cambio. Un cambio con unas políticas nuevas, unas políticas cercanas, que ellos rápidamente identificaron con nuestros candidatos y con los equipos que presentábamos. Entonces, ese termómetro que era la campaña electoral se vio a posterior reflejado el 26 de mayo con las elecciones. Una noche electoral en la que conseguían 11 concejales. Con este resultado ahora están viendo cómo aumentan los afiliados día a día. Estamos ahora mismo por 264 en total y es que de manera diaria son muchos los abulenses que pasan por nuestra sede en la posada de la fruta, tanto para preguntar por el proyecto por Ávila como también para preguntarnos cómo pueden sumarse y afiliarse al partido. No cabe duda que lo que ya se ha denominado como el fenómeno por Ávila es algo palpable. Es una realidad política, una realidad que ha llamado la atención tanto a nivel provincial, como a nivel nacional, y ahora simplemente es recoger el guante de los abulenses y trabajar para intentar modificar la actual situación tanto de la capital como de la provincia. Precisamente en la provincia abulense presentaron candidaturas a 45 municipios ganando en una decena de ellos y en otros pueden ser la llave a través de pactos. El Partido Popular de Castilla y León actuará penalmente contra quien le calumnie sin pruebas. Ha sido su reacción inmediata tras la denuncia anónima de presuntas irregularidades en sus primarias de hace dos años. Respondía así además a la rueda de prensa que convocaba este domingo el PSOE para denunciar que Alfonso Fernández Mañueco ya no está legitimado para gobernar. El PSOE exige explicaciones urgentes al PP ante la denuncia anónima contra Alfonso Fernández Mañueco por presuntas irregularidades en las primarias de los populares en 2017, después de que el diario 16 haya publicado que Fernández Mañueco y Martínez Maillo supuestamente permitieron la falsificación de firmas de afiliados y pagos opacos. Para los socialistas, Fernández Mañueco ya no está legitimado para gobernar en Castilla y León. No pueden ponerse al frente de lo público, sería poner al zorro a cuidar de las gallinas. Justo después de estas palabras de Ana Sánchez, el PP emitía este comunicado para defender la limpieza de sus primarias y anunciar que... Interpondremos acciones legales de carácter penal contra quien ha realizado afirmaciones manifiestamente falsas e imputaciones calumniosas sin prueba alguna que lo sustente. Mientras desde Twitter, Francisco Igea insiste en que nadie imputado por corrupción política ocupará ningún cargo en un gobierno apoyado por Ciudadanos. Una peregrina holandesa de 63 años ha fallecido tras ser atropellada por un turismo en la localidad leonesa de Fresno del Camino. Caminaba por ese tramo cuando ella y su compañera, también holandesa y que está gravemente herida, fueron arrolladas. La Guardia Civil está investigando las circunstancias del accidente. El atropello se produjo en una recta y el conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Se baraja la hipótesis del exceso de velocidad. En Ayamonte, en Huelva, se ha decretado el secreto de sumario sobre la muerte de una pareja que ha sido encontrada en el interior de una vivienda. La Guardia Civil cree que se trata de un caso de violencia de género. Los cadáveres fueron encontrados después de que varias llamadas hubieran alertado al 112 de gritos en la casa. Ambos cuerpos mostraban signos de violencia. La pareja estaba separada y tenían un hijo en común. Tiene cuatro años y ha quedado a cargo de la abuela materna. De confirmarse que ese caso de Ayamonte sea violencia machista serían 23 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2019. Una lacra contra la que este domingo han corrido miles de personas en Madrid, entre ellos el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha calificado la violencia machista como la expresión más brutal de la desigualdad. En Castilla y León, desde el año 2002, funciona la Comisión de Bioética. Su misión es ayudar a profesionales, pacientes y familiares a la hora de tomar decisiones en casos en los que entra en juego algo más que la ciencia y la salud. Nutriciones artificiales, transfusiones de sangre a testigos de Jehová o la compra de algunos medicamentos son decisiones que van más allá de la medicina. El fin de la medicina no hay que olvidar es preservar la vida y la salud y potenciarla. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que no es el único fin. También hay que tener en cuenta que a veces eso entra en conflicto con otros fines. La Comisión de Bioética de Castilla y León asesora en estos y otros casos, siempre de forma no vinculante. Es el propio sujeto moral quien tiene la responsabilidad de tomar decisión. Eso lo pide consejo. Se reúnen varias veces al año. Comentan los casos que les llegan desde los comités de ética asistencial de las áreas de salud y elaboran guías formativas. La última además en relación con la adecuación del esfuerzo terapéutico en los procesos crónicos difíciles. Porque el final de la vida es un tema a veces conflictivo. Ahí entra más que nunca la perspectiva humana de la medicina. No somos técnicos que reparamos máquinas biológicas averiadas. Somos gente que tratamos con personas que tienen problemas, que la enfermedad es un problema sobre todo biográfico para él más todavía que biológico. Por eso entre sus miembros no hay solo sanitarios, también personas del ámbito jurídico que aportan otra visión. Poner procedimientos como una sonda o una sedación o cosas así, que son decisiones difíciles a veces de tomar tanto para el paciente como para sus propios familiares. Su labor ayuda a entender la vida como algo más que una serie de procesos bioquímicos. El Procurador del Común ha pedido a los ayuntamientos de Castilla y León que regulen el uso de los vehículos de movilidad personal, fundamentalmente los patinetes eléctricos. Tan solo tres consistorios cuentan con regulación específica. Son Segovia, León y Villares de la Reina en Salamanca. En Ávila se tramita ya una modificación de la normativa. Por el carril bici o por las aceras que tienen, una anchura superior a los dos metros y medio. Es por donde pueden circular los patinetes eléctricos en León. Segovia también cuenta con regulación, al igual que el municipio salmantino de Villares de la Reina. Se ve alguno puntualmente, pero bueno, ni son mucha velocidad, ni ha dado problemas, ni tampoco la situación de momento está controlada. Pero los demás ayuntamientos de la comunidad carecen de normas. Esto estaban, según nos comunicaban, estaban esperando a que se dictada una regulación general en forma de ley por parte del Estado. Una regulación que no se ha producido. Tan solo existe una instrucción sin carácter vinculante emitida por la DGT en el año 2016. El Procurador del Común pide a los ayuntamientos que incorporen las medidas de esa instrucción a las ordenanzas municipales. A través de los carriles bici, no en circulación de aceras, porque supondría una posible invasión de zonas en las que están previstas el paso de platones. Aún así siguen existiendo muchos interrogantes, entre ellos el uso del casco o el límite de velocidad. En Castilla y León la siniestralidad es baja. En los últimos tres años se han producido nueve accidentes y once denuncias. Nos adentramos en junio y con él finaliza la época de comuniones. Con los años estas celebraciones se han convertido en minibodas donde no falta detalle. Además, cada vez es mayor el número de invitados y, por tanto, el gasto. Según un estudio de la Unión de Consumidores de Castilla y León, ronda los 2.500 euros. De ser un evento íntimo y familiar a convertirse en minibodas. Ahora mismo serán 60, 70, 100 invitados tranquilamente en cada comunión que preparamos. Todo es poco para la primera comunión. Si quieren la corona, llevan la corona. Si quieren la corona más cara, no miran el complemento. Se gastan sin dolor. Donde lo más importante es el traje o el vestido. Pues añadiendo algún complemento, unos 600, 700 con zapatos y todo, sobre unos 700 euros. Pero el mayor gasto está en el banquete, al que ahora se suman otros dispendios. Por ejemplo, el candibar, los detalles de los invitados cada vez son más personalizados, más caros, las invitaciones. Según la Unión de Consumidores de Castilla y León, el gasto medio es de 2.500 euros. Sumamos y comprobamos. Banquete, detalles y vestido. En total, 2.650 euros. Que se quedan cortos si añadimos fotógrafo, animación y candibar. El sentido católico quizá pierde mucho su sentido y el que es para un niño pequeño también pierde un poco sentido. Se está llevando a un evento social en el que también tiene mucho valor lo que el adulto y el invitado adulto quiere ese día. Por eso, quizá lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué quieren ellos? En Segovia, tradicional ofrenda floral a la patrona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla, en un santuario que se quedó pequeño. Mucha devoción entre los fieles y que un año más no quisieron perderse esta cita que ponía fin al Día de la Tierra. León ha retrocedido casi 2.000 años para conmemorar el natalicio del águila que dio origen a la Legio VII Romana. Grupos de recreación del imperio de toda España se han reunido para mostrar cómo era la instrucción de las legiones romanas, los campamentos militares, las luchas de gladiadores y diferentes talleres en los que incluso se ha acuñado moneda para recordar este momento. La ciudad de León ha sufrido la invasión de legiones romanas, pero esta vez sin ganas de batalla. Es la recreación del natalicio del águila que conmemora la creación de la Legio VII que dio origen a la actual capital. Que se envió a la zona de Lucus Augusti para realizar trabajos de control, como si fuera la policía, por decirlo de alguna forma, del imperio. Decenas de recreadores de provincias españolas con pasado romano han acudido para reproducir de forma fidedigna los mensajes en latín y toda la instrucción militar. Intentamos recrear de diferentes temporadas, de diferentes tiempos y cogemos a lo mejor armaduras o cotas de malla de diferentes épocas del ejército. Nos basamos en mosaicos, nos basamos en figuras, en lucernas, que hay muchas de gladiadores porque eran los grandes artistas de la época y eso simplemente es entrenar. De respetar un poco los escritos y las cosas halladas, que enseguida León se pondrá a la línea con un lar de lucus o con otras fiestas que hay en Tarraco. Ahora con esta recreación se ha podido comprobar cómo era el adestramiento de los soldados romanos, las luchas de gladiadores y los campamentos militares junto a los talleres en elaboración de armas y los destinados a acuñar moneda. Después de los deportes recordaremos a Chicho Ibañez Serrador con uno de los mayores conocedores y admiradores del creador del 1-2-3. Ya desde muy pequeñito, desde que venía, yo recuerdo aproximadamente seis años, a partir de ese momento siempre, siempre me quedaba todo lo que salía al mercado del 1-2-3 hasta el punto de tener hoy en día una muy buena colección, posiblemente una de las mejores en toda España de objetos y recuerdos del 1-2-3. Tienen hasta hoy para votar por su pueblo y convertirlo en el más bello de la comunidad. Después de los deportes veremos cómo este título se ha notado en una mayor repercusión turística. Conseguir el galardón del pueblo más bello ha supuesto para ellos mayor repercusión turística. Villafranca del Bierzo en 2017, en la categoría de más de mil habitantes, lo ha notado más allá de los peregrinos. Viene muchísima gente, mucha más gente y autobuses. No lo sabíamos, pero ahora que lo sabemos vamos a visitarlo porque parece muy lindo el pueblo. Destacan además la cohesión social que ha conllevado para todo el municipio. Me quedaría con ese sentimiento de unión, ese sentimiento de todos los villafranquinos, cómo hablaron con sus familias allá donde estuvieran y pidieron ese apoyo para Villafranca. Villalón de Campos, el primer trimestre del año pasado, tuvo tan solo 300 visitas. Después, con el premio, se han disparado. Solo en enero de 2019 han llegado mil turistas. Incluso en la quesería, el famoso queso de Villalón, nos dicen que están vendiendo mucho más porque los turistas se pasan por allí. Destacan que cada visitante puede invertir en el pueblo de media 50 o 60 euros al día. La hostelería, la restauración, pues evidentemente el recibir más turistas, más visitantes, ha hecho que se den más comidas, más cenas y se está incrementando también el número de pernoctaciones. La próxima localidad afortunada puede ser la suya. Dense prisa. En la web elpueblomasbello.es tienen la oportunidad de conseguirlo. Les recordamos que tienen hasta hoy para votar. Hoy conoceremos los resultados de la última encuesta elaborada por el foro Educa 2020. Un estudio realizado a padres, madres y tutores de alumnos de entre 4 y 18 años. La encuesta trataba de averiguar qué estudios quieren los padres para sus hijos y cómo les orientan a la hora de indagar sobre su futuro profesional. El presidente de las Cortes recibirá hasta mañana el informe del Procurador del Común correspondiente al año 2018. El tiempo hoy vendrá determinado por las nubes que van a venir acompañadas de lluvias en el norte. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin cambios o en ligero descenso. Las nubes ocuparán toda la comunidad en el día de hoy, excepto en la frontera entre Soria y Segovia. En el norte montañoso y la ibérica tendremos cielos cubiertos con posibles precipitaciones débiles. En el resto, tiempo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana en el entorno del sistema central y de evolución por la tarde. Tampoco se descarta algún chubasco débil, disperso y ocasional en el resto del tercio norte y este. Habrá vientos de componente norte y las temperaturas seguirán sin cambios en el oeste y en descenso ligero en el resto. La compañía segoviana de teatro Naud Amores sigue celebrando el Premio Max al Mejor Diseño de Vestuario, concedido en la gala del pasado 20 de mayo. Este domingo tocaba con su gente, en Segovia. Un reconocimiento cosechado gracias a los diseños realizados por Débora Macías para la obra Comedia Aquilana. Diseños que ella misma, dice, no serían lo mismo sin el papel de los actores y de la directora, de Ana Zamora. No solamente el vestuario en sí, sino que también es el conjunto de todo el engranaje de la función. Son los actores que saben llevarlo, es la dirección de escena que sabe sacarle partido en el escenario, con la música, con la escenografía, por supuesto. Chicho Ibañez Serrador descansa en paz en Granada tras ser enterrado ayer por la tarde. Es el último homenaje al más influyente cineasta y realizador de la televisión española. Sus restos reposan en el mismo panteón que acogía a su madre. Ese era su deseo expreso. Nosotros queremos recordarle, a través de los objetos que colecciona uno de sus mayores devotos, un vallisoletano admirador de Chicho y de su obra maestra, el 1-2-3. Bienvenidos a mi paraíso del 1-2-3. Yo recuerdo aproximadamente seis años que me quedaba todo lo que salía del mercado del 1-2-3 y en esa pila de nostalgia, la reliquia es Chicho Ibañez Serrador. Comprendo que le interese bastante la película. Tuve la suerte de conocerla en persona en la última etapa del 1-2-3, que presentó Luis Larrodera, y yo iba como público, en 12 de 19 ocasiones que se emitió. Era un hombre con carácter, visionario del entretenimiento que despertó admiración, como la de este vallisoletano que guarda con cariño desde fotografías hasta revistas. Chicho lo más, prácticamente Dios se puede decir en el mundo televisivo. Tanta es su devoción por el director que Miguel publicó hace años el único libro completo con la historia del 1-2-3. Tuvo el visto bueno del propio Chicho. El 1-2-3 era el hilo conductor para poder conocer mucha otra trayectoria que tenía, que era anterior al programa, por ejemplo las historias para no dormir, historia de la frivolidad, o a la par que el 1-2-3, guacu guacu, hablemos de sexo. Hoy su recuerdo está a buen recaudo en álbumes de los años 80, pero sobre todo en las creaciones del cine y la tele que llevan su nombre. Más noticias en la web de Castilla y León Televisión. Nosotros nos vamos, que pasen un buen día. Adiós. Más noticias en la web de Castilla y León Televisión.